y hoy mechitos que tal como están aquí descansando mire ya saqué mi tarea de la salión me puse a descansar aquí en la sombrita tranquilo va ajá y me vira la mierda ya ya se va ya voy a descansar ahí cara y que cara es su morralito ahí va ahí es que aquí traigo mi sefacción o sea que es mi desayuno pero parece pobre me gusta verlo más parado así me gusta me gusta verlo así más parado pues aquí estamos y a ver qué plática echamos hoy hombre ay vea qué pisado me pregunta yo le contesto lo que usted me pregunte sabe sabe que lo que pasa es que hay mucha gente de los seguidores porque usted ahora tiene mucha gente que lo sigue verdad pero pero hay unos que ya muchos me habían preguntado verdad y me dijeron pregúntele mechito que qué opina él sobre el apóstol santiago zúñiga que es un hondureño verdad ya lo he escuchado ahora y quiere haber su opinión sobre este señor pero mire yo para mí porque pisado le pusieron el apóstol ajá si de apóstol no tiene ni mierda ese viejo hijo de la gran puta no es que mire el apóstol ese es un seguidor de dios verdad es un seguidor de dios el apóstol menos ese viejo de puta no él no es porque yo sé que los apóstoles son seguidores de dios y claro que entonces porque le pusieron a él él se lo puso que coma mierda ese hijo de puta y así lo están apoyando fibra que no es que no no de usted usted no cree que no le gusta como habla no estoy de acuerdo con él porque yo yo lo oí lo vi en un vídeo y hablando groserías de él platica pero no platica lo que dios dejó escrito en orden ajá él lo agarra a sus anchas le dijo puta él no tiene educación y se recuerda en un vídeo que estaba maldiciendo a guatemala cuando fue la lava en el portán caso que dios dice que dejó escrito pero dios no dejó dicho maldiciendo al que no le guste y él estuvo diciendo yo lo vi en el vídeo que dice castigue dios dice el hijo de puta castigue dios a estos guatemaltecos cuando hubo la lava vaya que le importa a él si fue castigo de dios que le mandó a esa pobre gente esa pobre gente perdieron sus familiares perdieron sus hijos como no va a ser un dolor para esa gente para que el viejo hijo de la gran puta dice castigue los dios castigue los dios a esos de guatemala dice que no hay que orar por guatemala y él no tiene que decir ni mierda no hay que orar por guatemala porque dios dijo que querámonos como hermanos todos o sea que usted no le creen nada señor no yo no que puta madre va a caer ese viejo de puta mire pues y anda con una sucosa ahí como es de cacho no se que unos cuernos cuernos eh esos cuernos hijos de la gran puta pienso yo que ese viejo pisado los cuernos son del diablo y que pisados anda predicando haciéndose pasar que ese hijo de dios ni mierda esos cuernos los que debe de hacer si viene aquí a guatemala hay que quitárselos y metérselos entre el culo porque esa mierda no le va a salvar nada o sea que ustedes lo harían si lo primero que hacía por pura mierda porque si él habla predicando cosas de dios ajá así no es mire yo no se leer ni mierda ni soy católico no soy evangélico porque yo legalmente no se cual religión es la que dios dejó hay muchas religiones hay muchas religiones entonces yo mejor no soy nada y no hablan mal de las religiones pero si creo que hay un dios si puede ser no hablo nada mal de ninguna clase de religión porque cada uno tiene que respetar las religiones y cada uno tiene que ver y ese señor si no respeta no respeta ni mierda porque dijo ese cristo negro así decir gemelo ajá que le importa ni mierda ese hijo de puta yo no estoy de acuerdo que hable porque yo no sé si el señor cristo negro de veras tiene poder ajá o no lo tiene no lo sabe pero que deje él pero hay que respetar a la gente que cree que viva que la gente decida ajá la religión que tiene es la fe de cada uno es cierto a el hijo de puta no le importa ni mierda mire pues a ver si no se enoja porque ese video no lo va a ver me pela la vera que el nombre es hijo de la gran puta si es cierto si yo le caigo mal por lo que le digo es cierto porque hay que respetar la religión de Dios es una educación ajá yo para ese no si yo no soy mi amigo ni hermano de ese hijo puta aunque Dios dijo que quieran ser como hermanos porque todos somos hijos de Dios y un solo Dios hay en el mundo no hay tantos pisados ajá si no entonces ya le mandó su saludo pues ya ya usted expresó lo que piensa de él si no que no que eso hay que mandarle a decir a la gente que no no lo apoyemos porque es una injusticia lo que hace porque hablando de Dios que Dios es el que nos tiene aquí en la tierra a todo hasta los animales somos hijos de él es cierto mechito si vaya pues entonces ahí estamos yo vamos a subir el video y que a ver que dice él está bueno a ver que me mande decir algo y yo le escucho ajá y le sigo diciendo a sus mierdas que no sea pura mierda que no esté engañando a la gente este hijo una gran puta va pues me chito a Dios pues va pues patrón no no Gracias.